Griselda Ferrelli es auxiliar de enfermería y secretaria general de la UTEN de Azul. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de algo que ustedes saben, que en este espacio de comunicación importa, en este espacio de radio importa, que es la cuestión de lo que está pasando con los derechos humanos básicos esenciales de la población bonaerense. En este caso, Ferrelli va a conversar con nosotros sobre el tema de la situación del hospital Pintos y de los hospitales de la zona de Cacharí y Chillar, provincia de Buenos Aires. Griselda, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿qué tal? Bien, bien. Cuéntenos un poquito, porque nosotros aquí, bueno, vemos el hospital regional de Mar del Plata en estado de devastación. Calculo que los hospitales de Kiev en Ucrania están mejor que el hospital regional. ¿Cuál es la situación allí? Sí, ya lo creo. Yo creo que esos hospitales están mejores que los nuestros. Bueno, el hospital de Azul está pasando por una situación crítica, lo mismo que los de Chillar y Cacharí, que son de la zona. Últimamente, la semana pasada, el día 3 de este mes, nos enteramos que el Ejecutivo decide recaudar fondos a través de los empleados que tenemos, ya sea en el municipio como en el hospital. A mí me compete lo del hospital. La reducción de horas de trabajo de cada obrero, del hospital, de cada agente, en este caso de 40 a 48. Obviamente, eso repercute muchísimo en nuestros bolsillos, porque somos personal que, bien, en un momento fuimos esenciales, seguimos siendo los esenciales, pero en aquel momento éramos, entre comillas, héroes. Y ahora somos nada. Entonces, vale decir que, tras que todo eso, que para nosotros es un cimbronazo terrible, también estamos trabajando sin insumos. Insumos que no hay algodón, no tenemos sábanas, hay veces que no hay... La mayoría de las veces no la radicación es escasa. La semana pasada estábamos trabajando sin sueros. No había suero fisiológico para los pacientes, no había aguantes para los agentes que trabajamos. Valencia es como en toda la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Siendo que se recaude, que el gobernador, que hicilo, está gastando 96.000 millones en pautas publicitarias, esa plata debería ser destinada hacia los municipios de la provincia para abastecer hospital, escuela y seguridad. Ni una cosa ni la otra. Acá en azul, el Ejecutivo, a los tres meses de haber asumido, impuso el aumento de los impuestos, ya sea para la gente del campo como para los prensistas. Un impuesto agarrado de los pelos. Para recaudar para el hospital, seguridad y educación. ¿Dónde está esa plata? No sabemos. Pero sí, él puede meternos las manos en el bolsillo a nosotros. Y eso no lo vamos a permitir. Bueno, de hecho, me parece que lo está permitiendo, porque está ocurriendo, ¿no? Bueno, evidentemente, él se tomó esa atribución, tanto él como el secretario de Salud y el subsecretario. Entonces, nosotros, la parte del hospital, pedimos la renuncia de ambos, secretarios de Salud, secretario y subsecretario, porque son personas nefastas para nosotros. El secretario de Salud fue médico del hospital, trabajó con nosotros, una persona totalmente grosera y maleducada, lo mismo que el subsecretario, que es un contador, que creo que, yo no sé si sabrá de cómo se hace una apuración o cómo se asciende un paciente. Han presentado la renuncia en nuestro hospital el director y el vicedirector, que es un licenciado en la enfermería, y yo, en 39 años que tengo de profesión, es la primera vez que veo que un director y un vicedirector se ponen del lado de los enfermeros, del lado del personal. También han renunciado los directores de Cacharich y Char, han presentado su renuncia indeclinable y piden también ellos la renuncia de estas dos personas que se dicen ser secretarios de salud. Que les quedaría bien otro nombre, no es secretario de salud. Ahora, allí la... ¿Cuál es el signo político de la intendencia? La intendencia responde a los CAO, a la Cámpora, en realidad es un poco de cada cosa. Y ya venimos con un municipio, una comuna fundida desde hace cuatro, ocho años, estuvo también un CAO, un ejecutivo CAO, y que también fundió la intendencia, fundió la comuna, porque venían pidiendo... Trabajaban a manotazos de ahogados. Nosotros vivíamos aún con el corazón en la boca porque estamos laburando. Ahora esos partidos, con poca gente, sin insumo, para conseguir un termómetro tenemos que recorrer todo el hospital. O que para conseguir un par de guantes hay que subir y bajar escaleras para... Y esa gente... Recuerdo en la gobernación de Vidal lo perseguía al intendente porque le mandaba plata. Pero los aumentos, ni fue ni fue. O sea que había algo, algo entre manos había. Entonces eso es lo que a mí me preocupa y en realidad como enfermera y como personal del hospital es cautérrimo lo que está pasando. ¿Cuántas camas tienen allí? Y en el hospital hay un total de... Mira, si mal, porque ahora han cerrado salas, ponen un total de 200 camas. Más o menos. Más o menos. A grosso modo. Porque está conformado por una terapia intensiva por una terapia intermedia, un shock room. Y tenemos... Ahora se ha unificado la sala de gerontología con la sala de clínica porque cerraron esas... Antes eran una y una y ahora estamos todos en una sola sala. Estamos todos en clínica médica. Claro. O sea, cada vez menos. Cada vez menos. Cada vez menos. La atención, al ser menos, siempre falta gente, corren la gente de un lugar para... O sea, le visten un santo para vestir a otro. Y eso no va, porque entonces nosotros estamos trabajando presionados, porque obviamente la parte... Digamos que la parte de las cefaturas nos presionan porque, bueno, las cosas hay que hacer, se hacen las cosas. Pero bueno, en este momento están con retención de tareas los chicos, han decidido eso. Hoy se ha organizado una marcha para las cinco de la tarde. A mí me hubiese gustado que hubiese algún medio nacional, pero bueno. Creo que ayer y antes de ayer intenté y no... Están lejos de la agenda ustedes, muy lejos de la agenda. Estamos muy lejos de la agenda. Nadie te da bolilla, nadie... Es muy lejos, sí. Es todo como que... Como que mí. Sí, es... Entonces, a veces, muchas veces el ser combativo y el ser... Es como que también te desgasta un poco. Porque el otro día acá ahí está el sindicato mayoritario de la comuna, que es el STMA, Sindicato de Trabajadores Municipales, de Azul. Es como que... Es como el que manda todo el... En vez de accionar, el intendente acciona en ellos. Y a nosotros nos dejan como para lo último, digamos, ¿no? Ellos dicen, sí, no, los aumentos, qué se yo. ¿Qué aumentos? Yo con 40 años de prospección que tengo estoy ganando 500 lucas. 500 mil pesos con 40 años en la enfermería. 500 mil pesos. Y uno se ha capacitado, vas a Congreso, y esa plata sale todo de tu bolsillo. Los chicos que son licenciados, que son... No llegan al millón de pesos. Y todavía el intendente se da el tupé de decir es que somos la comuna que más gana. Es la comuna que más gente contratada tiene por favores políticos. Y somos los últimos después del tarro, porque saca a los contratados y recauda de ahí. No le toques la mano, el bolsillo, a la gente que es esencial. Entonces, ponete la fila como ejecutivo, dejá de robar, hablando mal y pronto, y acciona por ese lado. Bien. Lamentablemente, sin una más fuerte visibilización, los tipos como brindados, porque además, porque vos contás, había una intendencia acá y lograron reelegir. O sea que en el contexto general de un partido... Porque Azul es directamente radical. Pero bueno. Pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó. Te agradezco tu testimonio, que tengas el mejor día posible en este contexto. Igualmente, gracias por haberme llamado. Bueno. Es la hora 8.15 minutos. Estamos acá nomás, provincia de Buenos Aires. Felicidades.